Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, empezamos a grabar hoy que es 8 de junio ¿Por qué? Oh, ya sabía que era 8 de junio Porque mañana es 9 Y pasa mañana es 10 Es que Mochito cumpleaños Pero no hemos grabado ningún cumpleaños tuyo ¿Sí? Porque iniciamos el canal el año pasado como en enero Yo cumpleaños en febrero y tú te fuiste en marzo Y como tú no quisiste grabar nada en tu casa Pues no hemos grabado ningún cumpleaños tuyo Y ya llevamos dos cumpleaños míos y ninguno tuyo No manches Van a pensar que a ti no te hacemos nada Está bien, está bien, no manches mucho Este, ¿qué? Ah, sí, vamos a ir a Soriana A ver si podemos comprar unos pantalones para Andemías Pero, pero es un regalo O sea, tú quieres comprarme un pantalón para que sea un regalo Sí, porque, sí Porque ya necesita pantalones, ¿verdad? Y como no puedo hacer nada de sorpresa Ya sabe, Mochito Y pues vamos a ir juntos Pues sí Y mañana vamos a hacer muchas cosas padres Bueno, espero que sí podamos Mañana Tengo que cancelar mis clases Ya te había dicho Ya te había dicho desde el lunes que las cancelarás Se me olvidó Mañana no tienes ensayo de coro, ¿verdad? Pero pues voy a faltar Pues nada, yo creo que hoy solamente vamos a grabar eso Y a ver Ahorita vamos a hablar para que sí podamos conseguir algo Y ya Listo ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre no compramos nada ¿Cómo decimos eso? ¿No? ¿Sí? Nada, siempre no compramos nada Porque la oferta que había ya no estaba Entonces Mi madre decidió comprar Ir al mercadito Ir al mercadito y buscar ahí ropa Porque sí estaba bastante caro Es que ropa nueva está cara Pero, este, entonces Y además estábamos yendo también Más, más estábamos yendo por la oferta Pero, pues, ya se quito Y, pues, vinimos aquí a comer un rato Un rato Ah, un rato Toma Sí, sí ¿Sí? Aquí a los tacos que siempre venimos Y es que están muy buenos Hasta aquí el informe Un rato En este hogar Eres un nuevo sol ¿Estás en vivo, Muerta? ¿Pensando en ti? ¿Alguien tan especial? ¿Alguien? A ver, déjame yo te grabaré Y se trae A ver, pero tú tienes que salir Ay, eso no es en vivo. ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! Olvidarás jamás. Es una flor. ¿Todas papi? ¿Por qué te chiveas, mucho? ¿Por qué te chiveas? ¿Ahora qué les damos? Yo te abrazaré Feliz cumpleaños Dice el amor Prosperidad así De mí que siempre sea así Feliz cumpleaños Estaban las cámaras Algunos centímetros más tarde Mi hermano Adriel Le compró un corte Especial a Neemías ¿Cuál corte es, Adriel? Es un ribay Ahí está de hecho ahorita un ingresador Pero se ve la diferencia Estas son de las personas comunes como yo A mí son tan comunes, esas también están de carne Sí, de hecho se ven deliciosas Esa es New York, ¿verdad? La New York muy recomendada Y al ribay Y al ribay Que es especial Chifladito Mira, aquí se lo puedo enseñar De hecho Aquí tenemos el otro Bueno, es que También Adriel acaba de cumplir años hace Dos semanas O sea, Adriel es mayor que Neemías por dos semanas Vamos a ver que vean O sea, no es el grueso Como dos centímetros, ¿no? Más o menos Dos y medio Ay, se pone mías Yo llegué Yo llego Tú salvado Tienes bonitos ojos Tú salvado Ay, de chive ya No tengo hambre Todos tenemos hambre Mordida 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 ¡Wow! Faltan las tortillas No me dejan Las tortillas Están en la cocina Se me hace Ya estamos aquí Ya casi va a empezar Ya es otro Ya es el siguiente día Porque ayer Pues ya nada más Nos dormimos En tu cumpleaños Ah, ok Y este es el siguiente día Hoy Neemías va a tocar Y miren Cantar Ah, cantar Sí Ya, ya vieron En tu casa Los que no nos siguen No han visto Así que voy Ya no seguimos Pero como Neemías es un capo Dice que no se siente nervioso Así Este Como Neemías es un capo Dice que no se siente nervioso Está como si fuera el parque Que las Revis Bien relajado Pero todas las piezas Están No Les vamos a poner también El link En la descripción Es que el tema de todos los cantos Es el amor Entonces todas las canciones Las de Victor y Mochigal Si lo quieren ver Se lo vamos a poner en la descripción Va Pero va a estar bien bonita Hace ratito Escuché unos pedacitos De todos que cantaron Que escuchaba bien De hecho No te dije Pero casi estaba llorando Allá en el salón O sea, imagínate De verdad Sí, que escuchaba bien Bueno, acá Y es que yo me quedé En un salóncito Ay, de verdad Sí, porque O sea, no Vamos a cantar una de estas Porque ni siquiera Ni siquiera escuchaba la letra Pero ¿sabes qué era? ¿El primer canto o el segundo? Los dos Bueno, el primero trataba de género Esas tres veces Bueno, el punto es que O sea Digo Imagínate cuando estamos en el cielo Y este es un juego Chiquito Y no profesional Imagínate cuando Cantemos allá O sea Desde aquí cantamos O sea O sea Allá Dos No lo podemos imaginar Hasta no hay un músico Que vaya a componer Como Dios No va a hacer Ni Eso va a estar No va a dar Y bueno Ahorita Ya les ponemos los videos Ya casi estamos aquí listos Pegacitos Pero ahora Si No se nos ponemos ahora Y ya No se ponemos en el cielo No se ponemos en el cielo Sí No se ponemos en el cielo Ahorita Se ponemos en el cielo Amén. 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 Y pues después del concierto nos fuimos a celebrar a Neemías a la iglesia porque pues él es nuestro director de coro y aquí estamos su coro que él dirige celebrándolo. Y bueno hasta el próximo año para el cumpleaños de Neemías, espero que les haya gustado mucho este video y adiós.